Radio Federal punto com punto ar Muy buenos días, bienvenidos al reporte federal del día martes, primero de septiembre, comenzamos el mes, hoy día del periodista agropecuario y día mundial de la criminalística. El por qué se lo cuento al final de esta emisión. Muy buenos días, Juan Manuel Robledo, ¿cómo le va? Buenos días, Marcelo Herrera, el gusto de saludarte siempre, contento, bienvenido a septiembre, 7 grados tenemos máxima para hoy, 11, cielo nublado va a estar inestable, pero tranquilos que no hay lluvia. ¿Cuándo hay lluvia? Se los cuento en el final del programa, comenzamos con la lectura de las principales portadas de los matutinos de nuestro país, principalmente de la ciudad de Pilar. El diario regional de Pilar, así comenzamos, que tiene en su parte superior, en un recuadro cerró Quiquia, una de las pioneras del boom de las cervecerías artesanales. Me ponemos triste, obviamente, cuando un comercio cierra. Título central con foto, donde se lo ve el intendente a Chaval, pidió el último esfuerzo para enfrentar al coronavirus. El intendente apoyó la decisión de no abrir más actividades, admitió que se ve un mayor relajamiento, pero dijo que la gran mayoría cumple con los cuidados. Números, 175 nuevos casos y dos muertes en un día, con récord de contagios, dice en el círculo. Debajo, Isilov, es un error abrir de más. El gobernador enfatizó que en esta situación no podemos acompañar más aperturas. Se diferenció, así, de las nuevas habilitaciones en Cava y otros distritos. Un recuadro, fondo negro, letras blancas, cuatro jóvenes fallecieron intoxicados con monóxidos. Son dos hombres y dos mujeres, entre 23 y 27 años, que se habían juntado a tomar algo. En la casa había un bracero con cenizas de carbón y malas condiciones de ventilación. Al lado, otra noticia, clausuraron las canchas de tenis en dos countries. Los deportes individuales están permitidos de lunes a viernes, pero los fines de semana siguen restringidos. Así titula el diario regional de Pilar de hoy, martes, primero de septiembre. Muy bien, Crónica tiene títulos para ser dulce. Empezamos con la noticia central. Le explotó la burbuja, nuevos contagios en Boca. Los testeos arrojaron un número altísimo de infectados, 19 personas con coronavirus, entre ellas 14 futbolistas. Los cuatro arqueros están contagiados. Suspenden los entrenamientos por 72 horas a dos semanas del regreso a las Libertadores. Conmebol descarta cualquier postergación. Tevez, señalado por ir a visitar a su padre, que tiene COVID-19. También en un recuadrito aparte, Villa, sin jugar por violencia de género. Bueno, y River, preocupado, realizó un hisopado general. La parte inferior, exitosa reestructuración de la deuda. Este es un título que se repite en varios diarios del país. Esta vez no van a pagar los que peor están, aseguró Alberto Fernández. Y anunció que el canje logró el 99% de adhesión. El margen derecho, choque de adhesiones sobre el cuerpo. En el caso Facundo, la justicia debió salir a aclarar que los resultados oficiales sobre los restos óseos encontrados en la localidad de Villarínio serán informados mañana. Ayer tomó fuerza la posibilidad de que sean los del joven desaparecidos estos restos. Luis Miguel, denunciado, por encubrimiento. El cantante tendría que venir a la Argentina a declarar en la causa que investiga el paradero de su mamá, de la que nada se sabe desde 1986. En la parte superior, adiós a Edgardo Nieva, el actor que interpretó al boxeador, al monogatica, en la película de Leonardo Fabio, falleció a los 69 años, víctima de un cáncer. Y por último, reapertura. Reapertura, marcha un café, dice Crónica, con protocolo. Marcha un café con protocolo. Con el frío, debutó en las veredas porteñas y el nuevo sistema para el sector gastronómico. Esos fueron los titulares de la portada de Crónica. En Clarín, de este primero de septiembre, en su parte superior, coronavirus, contagio masivo en Boca. Habría 19 casos, entre ellos 14 jugadores suspendieron prácticas por tres días. Todo el fútbol está en alerta. La foto del director técnico de Boca, ruso, aislado por prevención. Al costado, otra noticia. Traban importación de libros con una norma de Moreno. Deberán pasar por un control para ver si la tinta tiene plomo. Debajo, al margen, conflicto en el sur. Frédéric ahora dice que las ocupaciones no son un tema de seguridad. Debajo, otra noticia. Citado indagatoria, Moyano, más cerca de ir a juicio por la corrupción en el fútbol. Nota central con foto, donde se la ve a la vicepresidente, al presidente de la nación, Alberto Fernández hablando. Volver a la rosada. El acto de ayer marcó el regreso de la vicepresidente por primera vez desde el 10 de diciembre. Dice el epígrafe y el título. La aceptación fue del 93,5%. Con Cristina anuncian el éxito del canje. Debajo, y como decíamos, tema del día. Según fuentes vinculadas a la pericia. Esto es lo que está marcando Clarín en los títulos. El cuerpo sería de Facundo Astudillo. No se sabe cómo murió y si fue asesinado. Otra noticia. La víctima tenía 24 años, cruzaron en rojo y mataron a un joven en moto. Fue en Chamaipú. Se escaparon e investigan si el auto era robado. Y la nota del editor, Gonzalo Bascal, la vicepresidente, que no quería pagar impuestos. Así titula Clarín, este primero de septiembre. Muy bien. Rápidamente pasamos por página 12. Ahora producción y trabajo. El 99% entró en el canje de la deuda ante la cúpula del Ejecutivo y el Congreso. Y los gobernadores, perdón. Martín Guzmán anunció el notable éxito de la renegociación de la deuda externa. El diario La Nación también tituló similar. El gobierno anunció que reestructuró el 99% de la deuda externa. Y por último, el periódico Deportivo Lé. Bocaos dice, todo el plantel aislado en el hotel, los partidos de Copa no se suspenden, los arqueos contagiados. Y Russo está separado del plantel. Está ya con un brote de 19 infectados de COVID entre jugadores, son al menos 10 auxiliares, empleados. ¿Cómo penetró la burbuja? ¿Qué hacer ahora? Tevez dice, ¿estamos bien? No hay casos graves. Bueno, y en la parte superior, papá llega a negociar el Messigate. Viaje clave de Jorge Messi y reunión con Bartomeu para definir el futuro de Lío. Que quiere desvincularse del Barcelona y, bueno, hay algunas trabas. Estos fueron los principales títulos en las portadas de los diarios nacionales. A las 10.30 traje la imagen del día. El día está fresco, está inestable. Día para seguir siendo remolón en la cama, como lo hacen estos cachorros. 11 en total con té. Muchos hermanitos. Panza para arriba. Así disfrutan de este día para quedarse en la cama. 7 grados la temperatura, máxima 11, cielo nublado, inestable. Para mañana recién se esperan lluvias. Mínima 6, máxima 11 grados miércoles. Después asciende la temperatura y para el jueves y para el fin de semana se viene el solcito, Marce. Bueno, muy bien. Hoy dijimos que íbamos a decir por qué era el Día Mundial de la Criminalística. Bueno, se en honor al sistema dactiloscópico de Juan Bucetich, que fue usado por primera vez en 1891. El sistema que había desarrollado para identificar personas por las huellas dactilares. Sería adoptado luego por todo el mundo. Actualmente se usa, así que es uno de los inventos argentinos también, ¿no? O descubrimientos, en realidad. El Día del Periodista Agropecuario también se celebra hoy, en homenaje al primer periodista rioplatense Hipólito Vietes, quien en 1802 editó por primera vez el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Algunos efemérides para el día de hoy más los va a encontrar en la página de Facebook de Radio Federal, pero le adelanto uno que sacamos acá del Efemérides Folclóricas Argentina de Juan Carlos Fiorillo. Un día como hoy, pero de 1930, nacía Arnoldo Pintos. En realidad Arnoldo Kitsi, músico docente, luthier de aerófonos, y es el creador de una serie de libros donde muchos aprendimos a tocar folclore, incluso algunos profesionales. Así que le debemos a Arnoldo Pintos nuestro amor por la música también. Sí, señor. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Hasta mañana miércoles. Gracias por haber estado. Esto es el Reporte Federal, como casi todas las mañanas de tu vida. ¿Con qué nos vamos, Marce? Bueno, tenemos un bandoneonista espectacular, César Frete haciendo de Pedro Montenegro la rueda. Un poquito de chamamé para entibiar la mañana de este primero de septiembre. Dale, gran abrazo. Hasta mañana miércoles. Que tengan linda jornada, ¿eh? Hasta luego. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!